¿Qué es lo que nos gusta o no? Las distintas organizaciones delictivas fueron migrando claramente su composición y hoy cuando nosotros veíamos en esos años que el delincuente que portaba la droga era una persona de bajos recursos de otro país, hoy ese es el nuestro. Hoy el argentino es el que lleva la droga dentro del cuerpo, cosa que no ocurría, donde las bandas son colombianas, dominicanas, bolivianas, colombianas. Entonces esto es una realidad, yo estoy mirando absoluta por ahora, solamente datos de la realidad, cómo fue cambiando y dónde nos encontramos. En que la mujer de Escobar Gaviria ahí fue encontrada en Argentina, no pasaba, ahora ocurre. ¿Qué le valía en la casa a un gobernador hace dos semanas, antes no pasaba, ahora ocurre. Todo esto que está aquí es que hay un cambio, claramente nosotros estamos ante un problema que si no identificamos el problema como un problema real no vamos a generar el diagnóstico y si no generamos el diagnóstico no vamos a poder generar la solución. Si lo hubiera, el narcotráfico no es que tiene un solo eje y que va contra el que consume, contra el Estado, afecta totalmente todos los ejes y transversaliza todas las acciones de gobierno. ¿Qué significa esto? Que es un problema no solamente para el que consume cuando tiene ocho años, sino que también es un problema en la economía. O sea, cuando, y dentro del problema de la economía, también es un problema para las instituciones. ¿Por qué? Porque la plata que genera el narcotráfico también es plata que va a ir a las instituciones. A las instituciones policiales, a las instituciones judiciales, a la política, no tengan duda de esto. Esto es la realidad. O sea, esto es lo que pasó en Colombia, es lo que pasó en México. Y en México decían que no iba a pasar. Y en Colombia pensaban que no en Comás iba a volver. Y pudieron salir de ese lugar porque lograron, como ellos dicen, tocar absolutamente fondo. ¿Qué significa tocar fondo? Tenían ocho mil muertos por año en Medellín de muerte violenta. Tres mil seiscientos policías año muertos en Colombia. Para que ustedes tengan una noción, Ciudad Juárez hoy no llega a tener la mitad de los índices que tenía en su momento Medellín. ¿Qué significa esto? Es que Ciudad Juárez todavía no tocó fondo. Y la sensación es que tampoco nosotros tocamos fondo. No tengo ninguna duda de que vamos hacia el fondo. O sea, esto hay que tenerlo claro y ese es el lugar hacia donde nosotros vamos. Y donde, si uno llega a ese lugar, el Estado deja de ser Estado para ser reemplazado en algunos lugares, en algunos territorios, por el Estado narcotráfico. El diagnóstico hoy del narcotráfico en nuestro país es malo. Y nos guste o no, esas políticas públicas que va a tener que llevar adelante un Estado, van a tener que transversalizar todas las áreas de gobierno. O sea, no tiene que ser creando una fuerza especial, de hecho, que con la lucha contra el narcotráfico, entonces aparece la super policía, la super FDI, la super DEA, vamos a lograr la lucha contra el narcotráfico y vamos a sacar las fronteras provinciales y toda la unificación de la información va a ser de una sola persona. No. Con eso solo, no. Eso también. Pero ahora si nosotros no trabajamos claramente en el área de prevención, dentro de lo que es desarrollo social, dentro del centro de primera infancia, dentro de la educación, dentro de la salud, dentro de la cultura, dentro del deporte, es más de lo mismo. O sea, el abordaje del tema narcotráfico es integral. Tiene que ser, sí o sí, una política pública de los gobiernos que vienen. Si no, vamos a estar cada vez peor. O sea, si ustedes me dicen, ¿es necesario contar con un órgano que maneje la información que ocurre de todos los hechos delictivos que tienen que ver con la droga en todo el país? Sí. Es de locos pensar que todavía esto ocurre. Entonces, si nosotros estamos frente a este problema y no empezamos a trabajar en todo lo que tiene que ver en las distintas áreas de salud, de educación y de desarrollo social, generando únicamente una respuesta desde la seguridad, no es la herramienta. Es como arreglar un teléfono con una llave inglesa. Si en la prevención yo no hago la inversión que tengo que hacer, lo único que estoy haciendo es hasta encareciendo el sistema. ¿Y esto por qué? Porque absolutamente, si yo no trabajo acá y tengo menos gente que va a llegar acá, entonces esto se me va a hacer muy caro. Si yo hago una buena inversión en todo lo que tiene que ser primeras edades de consumo y primer problema que tengo con el narcotráfico, voy a reducir todo lo que es inversión en este lugar. Y esto tiene que ver con las políticas públicas. Hoy no se va a poder hacer así. Hoy se va a tener que hacer prácticamente de la doble manera. O sea, es dando mucha inversión a este lugar, generando mucha prevención específica, mucha prevención general y con una batalla. Hoy no estamos en una cuestión de que tenemos un problema. Hoy tenemos una guerra. No es un problema. Un problema era hace 30 años. Hoy no. Hoy la verdad, yo no siento que tengamos un problema. Hoy tenemos una guerra. Si hay un grupo de personas que se anima a tirar a la casa de un gobernador, ya no tenemos un problema. O sea, si hay 130 muertos en lo que va del año, en Rosario, porque tiene un puerto, no tenemos un problema. Hoy tenemos una guerra.